La creación de CorpoVec viene a crear mucho temor, mucha incertidumbre. Porque nosotros tenemos una creación del Estado que viene a ofrecer los servicios de sermento donal vía estatutario a los importadores. Por supuesto, cuando tú le llegas al importador y lo que estás ofreciendo es un encaderamiento desde el momento que le compras la emergencia en el exterior hasta que se la estás entregando aquí y le ofrece la entrega de divisas, el importador se siente como que, bueno, voy a trabajar con el Estado que me garantiza las divisas y me garantiza mi mercancía aquí. ¿Qué sucede posteriormente a esto? Bueno, que nosotros, luego que publican la subasta número 9, que es cuando empezamos a sentirnos como que presionados, porque en un principio se había creado subinca, se había creado vecincas, se había creado CorpoVec, pero estábamos tranquilos, no sentíamos peligro. Cuando llega la subasta número 9, que es para electrodomésticos e insumos para las exportaciones, nosotros decimos, bueno, sí, ya nos están atacando, o sea, ya nos están dejando por fuera. El general Joffred va a la guayra luego de una gran manifestación que hubo de los trabajadores, porque fueron los trabajadores los que impulsaron la manifestación, y nos promete, bueno, no, esto pasó en esta subasta, fue un caso muy puntual porque hay un desabastecimiento de electrodomésticos, necesitamos los insumos para las exportaciones para que puedan ingresar divisas, y efectivamente no, el resto de las subastas han salido sin esa coletilla de que tiene que ser el agenciamiento donal exclusivamente con CorpoVec. Pero, ¿qué está pasando? Estamos percibiendo de algunos importadores que CorpoVec los sigue visitando. O les está diciendo, bueno, mira, aquí tienen esto, aquí tienen un contrato, y el importador es el que tiene que decir, bueno, ok, me voy contigo o no me voy contigo. Entonces, allí es donde vemos el riesgo, una cantidad de empleos a nivel nacional en aquellas ciudades aduaneras portuarias, como es La Guaira, Puerto Cabello, en principal medida, pero también está Valencia, pero también está Maracayo, pero también está San Cristóbal, está Paraguaná, que de esta mañana el muchacho decía que antes de la creación de la zona libre había 5 agentes banales, y luego habían ya 15 y 17 agentes banales, pero que están regresando a ser 5 solamente. Entonces, así estamos todos. Nosotros teníamos 650 agentes banales transmitiendo por La Guaira, y ahorita tenemos, creo que no llegamos a 200 agentes banales transmitiendo. Ahora, quisiera consultarle, ¿cuál es la situación que hoy enfrenta y cómo está llegando la mercancía? ¿Está llegando mercancía a los puertos o ha disminuido esta situación en las aduanas? Ha disminuido considerablemente la llegada de importaciones por todas las aduanas, por las aduanas, por los terminales aéreos, por los terminales marítimos. Nosotros estimamos que ahorita tenemos una disminución que está por encima del 80%, y cuando hablamos por encima del 80% estamos hablando que el sector privado está recibiendo muchísimo menos importaciones que antes. Entonces, eso, bueno, lo vemos en los anaqueles, pero o sea, no hay que aplicar mucho. ¿La relación importaciones privadas públicas que ingresan a los puertos la maneja? La está manejando la mayoría del sector público. ¿Más o menos cuánto está hoy la relación en relación con años anteriores? Con años anteriores tenemos ahorita que un 80% lo está manejando el sector gobierno. O sea, las importaciones, cuando tú ves la subasta, y en la subasta te dice la importación de juguetes se va a manejar a través de CorpoVex, es CorpoVex quien está haciendo la importación. O sea, no es realmente el sector privado quien está haciendo la importación. Cuando tú ves la subasta y te decía, a través de Subinca vamos a importar los vehículos, es el sector público el que está haciendo las importaciones. O sea, no es el sector privado quien las está haciendo. ¿Esto está afectando la generación de empleos? Por supuesto, está afectando. ¿Cuál es hoy la situación de los trabajadores en el sector portuario? Los trabajadores no pueden salir a protestar porque precisamente ven disminuidos de sus fuentes de empleo. Porque ya tenemos nosotros, por lo menos en Varga, tenemos que más del 50% de los agentes donales han disminuido su personal o han negociado con su personal un trabajo de medio tiempo, un trabajo a destajo, y eso no es lo que queremos. O sea, lo que queremos es que precisamente sigamos siendo puertos principales creadores de empleo porque seguimos siendo potencia turística, pero de ahí no hemos pasado. Recuerdo cuando se cayó el viaducto que la ministra Iglesia nos dijo, hasta aquí Vargas sufre por la actividad donera portuaria. De aquí en adelante Vargas va a ser turística y ya no vamos a depender de la actividad donera portuaria. Bueno, hoy estamos viendo que seguimos dependiendo de la actividad donera portuaria. Hoy estamos viendo cómo nos afecta una disminución de importaciones. Cómo nos afecta y a todos nos tiene haciendo foros, haciendo trabajos, reuniéndonos con todos. Nosotros hemos tocado todas las puertas, le enviamos comunicación al Consejo Legislativo, al Consejo Municipal, además a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, a la Comisión de Asuntos Sociales de la Economía Nacional, de la Asamblea Nacional, perdón. Nos reunimos con el doctor Merentes el viernes pasado y se le explicó al doctor Merentes, además el doctor Merentes tiene mucha vinculación con Vargas, con la Iguatá, conoce lo que es la realidad del Estado Vargas, conoce el daño que nos va a ocasionar a nosotros el desempleo, que evidentemente viene por la inseguridad. Esta situación se presenta, además de otras razones, el tema de la insuficiencia de divisas que hay, del flujo de divisas en el país. ¿Usted cree que esta idea que ha planteado el Gobierno Nacional de la unificación cambiaria puede ayudar a mejorar la situación portuaria? Por supuesto que no va a dejar la situación portuaria, porque cuando vamos a la unificación cambiaria, ya todos vamos a tener acceso a las divisas y vamos a volver a ser el país que éramos antes, donde el producto, o sea, vamos a sincerar los precios. Porque ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos unas importaciones a 10, pero es que la mayoría de las importaciones están llegando a 50. Además, tú crees que tienes una importación que te llegó a 10, ¿y cómo repones inventario? Entonces, cada día te vas descapitalizando, porque ¿cómo vas a reponer inventario? No tienes cómo reponer inventario, porque si tú importas a 10, pero luego tienes la espada que te dice, en cualquier momento vas a tener que importar a 50, ¿cómo haces tú para vender el producto? Con una importación a 10, si cuando vas a reponer inventario tienes que hacerlo a 50. ¿Cómo haces para vender un producto a 10 o a 6.30, cuando los impuestos los estás pagando, esté un tipo de cambio diferente. Entonces, esas son unas normas que nos están atacando, o sea, tenemos una ley orgánica de precios justos. ¿Cómo hacemos para vender el producto que importé con un CICA2? Y además tenemos muchas lagunas. Cuando de repente nos dijeron, tienes que pagar los impuestos, el tipo de cambio que utiliza la mercancía, porque la conversión monetaria para el valor CIC se va a hacer, que es la base disponible para el cálculo de los impuestos, se va a hacer en base a 50, y ya tú vendiste un producto con los impuestos a 6.30. ¿Qué pasa allí? Pero también en el caso portuario, si ingresa menos mercancía y ingresa menos cosas, el Estado también está dejando de percibir tributos. Pero cuando el Estado dijo, todo a 6.30, la tasa de cambio la voy a convertir a 6.30, a 10 o a 50, en esa misma proporción, él está incrementando sus impuestos. De 6.30 a 10 lo incrementó en, creo que en 49%, pero cuando hablamos de 6.30, a 49.50 fue a 700%. El Estado está percibiendo. ¿Ustedes llevan el control de cuánta mercancía ingresa a un precio y a otro? No, no llevamos control de eso. El control que podemos tener es, o sea, la subasta CICA1 que acaba de terminar ahorita, esos 220, llega, va a entrar a 10, 50 o a 10.60, creo que es que se roja. 10.60. Está bueno. Esa entra a 10.60. Medicinas, alimentos, entra a 6.30. El resto va a entrar a CICA2. Sin embargo, hay ciertas laguras, hay ciertas dudas que todavía tenemos allí. Y retomando, antes de culminar lo del doctor Merente, el doctor Merente fue bien receptivo, con los planteamientos que se le hizo, le enviamos unas comunicaciones que entregó al doctor Rafael Ramírez, al graterol de acuático y aéreo, y de Hacienda al doctor Marcos Torres, creo que se llama el de Hacienda. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, señora Ciprán. Y a ti y a ustedes por hacerle llegar el mensaje al país. Esta fue Cipriana Ramos, ella es de la Comisión de Aduanas de Concecomercio. Gracias.